Y aquí llegan las más esperadas, las policiales Una rápida y breve persecución se desató por parte del encargado de Ministerio de Medio Ambiente en La Vega con miembros de la policía en los alrededores del quinto patio contra un extractor de material del río Camus Joaquín Gutiérrez, incumbente de Medio Ambiente en La Vega, le hizo una propuesta deshonesta al chofer y el chofer que no coge esa se paniquió El incumbente rehusó ofrecer detalles al reportero Joaquín, háblenos aquí de la situación en quinto patio, háblenos de la situación Estamos iniciando la investigación Joaquín Gutiérrez ahora le hace otra propuesta al hombre de Nú Parece que fue ese que se emburujó con el material a orillas del río Un hombre muy conciliador ¿Y qué le pasó al de Nú? ¿Se volvió mujercita? ¿Oye cómo habla? Pero no se asuste compadre que a ustedes no le van a hacer nada De su lado, el chofer del camión se envalentonó y jaló por esta lengua de Mauser Esta es la situación de esto ¿Considera ustedes que tenemos que comer? ¿Haciéndole daño al medio ambiente? Vayan a la tico para que vean si les daño al medio ambiente Cuatro retos ni medio río Cuatro retos ni medio río ¿Qué pasa? Vayan a la tico Cuatro retos ni medio río Entonces, esa que es afuera de la playa Esa arena era afuera de la playa A nosotros siempre ataca En la tico hay cuatro retos ni medio río Los camiones, marcos, vendían materiales por todas partes Nadie se merece con eso Como no apareció electricista para poner el camión en marcha El grupete tuvo que tirar el pobre camión A huyir pachulí Y para que no se vayan a escapar La policía también tuvo que actuar Y se sumó al corre-corre ¡Ey, pleito! ¡Pleito! 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 ¿Y quién es el loco que está disparando? De barriga al piso Oh, míralo aquí el gatillo alegre Pero usted se volvió loco Se comió su caca O le gíe del caco Ajá, ajá A usted hay que llevarlo al centro de nuevo Para que vaya a cazar paloma para Constanza y no a cazar gente rellenenlo ahí como longaniza que se lo merece y como el camión se alejó la policía lo siguió en un motoconcho ay míralo aquí el peje gordo que va yo ya será que está preñado de elefante se lo llevaron por la vía del ponche y no dijo nananina sobre eso de que trató de secuestrar el camión con un guardia adentro entre tanto ya en la policía el encargado de medio ambiente en la vega Joaquín Gutiérrez resaltó lo delicado de la situación ocurrida entonces tuvieron enfrentamiento porque una vez se agarra un camión ellos lo desarman desalman el camión le quitan la corriente le quitan la batería y enfrentaron al CEMPA inclusive a la policía nacional podemos observar que secuestraron al guardia Joaquín háblanos de la situación que en esos momentos tiraron hasta tiros es cierto pero tú sabes que tú subiste en lugar de los hechos y apenas la investigación está iniciando ¿Someterán ustedes a la persona que está en el camión? ¿lo van a someter a Joaquín? claro que sí nosotros vamos a pasar el caso a la Procuraduría de Medio Ambiente para que esta a su vez haga el sometimiento ante los jueces porque la situación fue grave enfrentaron a la policía secuestraron el camión y ahí se podía dar una situación más grave ¿Cuántas personas detenidas? aún no detenidas continuamos